Veo tu mirada atrás Veo tu mirada atrás Hoy te vas a escapar Cuando nadie te acompaña Y sientes que nadie te acompaña Y sientes que nadie te acompaña Veo tu mirada atrás Y las maneras van detrás Veo tu mirada atrás Y no padecer Y no padecer Tócame con los demás Y no padecer Y no padecer Tócame de ocultar Y a las maneras van detrás Veo tu mirada atrás Y no padecer Y no padecer Tócame con los demás Y no padecer Y no padecer Y no padecer Veo tu mirada atrás Veo tu mirada atrás Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz